El análisis ahora del referéndum que se realizó en las Islas Malvinas y en el que los británicos que habitan el archipiélago eligieron seguir siendo británicos. Raúl. Roberto, vamos a analizar el propósito que tuvo este referéndum, para qué se va a utilizar y para eso estamos con Telma Luzán y con quien vamos a compartir una conversación con el presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas, Ernesto Alonso, que nos visita. Ernesto, bienvenido. Telma. Sí, quería primero comentar bien, bien cuál es la pregunta. La pregunta es, desea que las islas mantengan su actual estatus político como territorio de ultramar del Reino Unido, como si esta decisión le diera una categoría a las islas que obviamente los habitantes no se la pueden dar. Y lo segundo que quería comentar, los voy a invitar a ver una placa para ver cómo está conformada, quiénes son los habitantes de Malvinas. Ahí dice, ¿quiénes votan en Malvinas? Y tenemos lo siguiente, que en realidad hay 2.840 habitantes, pero hay más o menos 370 que son contratistas militares de las bases. Así que esos ya los descontamos y quedan 2.563. Lo curioso es que de estos 2.563 son de 62 nacionalidades diferentes. 62 nacionalidades diferentes. 10% son de la isla Santa Helena, una isla famosa porque ahí fue a parar Napoleón cuando lo derrotaron. 6,4% son chilenos y apenas 35% son descendientes de aquellos británicos que usurparon las islas en 1833. Es decir, son una primera minoría, 35% nada más de los habitantes. Y ahí está también en la placa algo interesante y es que de todos los habitantes, 1.500 son militares de las bases militares, como pareciera que en realidad el objetivo casi de los habitantes de esas islas son custodiar y pertenecer a esa base militar. Pero bueno, entonces la primera pregunta que yo le haría a Ernesto Alonso es justamente esto, vinculado a esa minoría británica, ¿qué conformación tiene y qué significa esto? Bueno, primero en medida que hay una política muy clara del Foreign Office de tratar de, bueno, continuar con esta política de ilegalidad mantenida por Gran Bretaña, de no respetar las resoluciones de Naciones Unidas. Y de alguna forma tratar de instalar esta idea de la identidad del isleño. Vos bien lo decías, Telma, aquellos habitantes que son descendientes de los primeros colonos después de la usurpación de 1833 nos llegan al 35% de la población. Estamos hablando de menos de mil personas. Y el resto es mayoritariamente, hay un gran porcentaje de origen británico, pero después, como bien decías, la componen distintas nacionalidades. Hay un dato muy importante, el 10% de la población tiene una antigüedad de dos años de residencia en Malvinas. Y también es muy evidente la política que ha tenido Gran Bretaña, la política migratoria, o sea, Malvinas no puede ir cualquier persona. Fíjate que argentinos que hay alrededor de 30 argentinos, entonces con esto se hace un control de la migración que está en función también de los intereses que tiene Gran Bretaña, bueno, de las empresas que están allí instaladas, de la pesca, la explotación de los recursos naturales. Y quedó evidenciado ayer, digamos, con esta exposición, esta puesta en escena mediática, que es una colonia británica, es una colonia, es un enclave colonial de británicos que ocupan un territorio que está en disputa con la Argentina. Sí, de hecho hay elementos que a uno le llaman la atención, inclusive si se pusiera a analizar los argumentos, ¿no? Se reconocen como ciudadanos británicos, una ley del 83, inclusive un año después de la batalla en Malvinas, le dio la nacionalidad británica a los kelpers. Digamos, ¿dónde está el argumento de autodeterminación? Sí, está presentado y está expuesto como una colonia británica. Bueno, básicamente, Naciones Unidas no reconoce a los habitantes de las islas como un pueblo. Solo los pueblos tienen el derecho de la autodeterminación. O sea, solo los pueblos. Y las personas que allí habitan no están reconocidas como tal, ¿no? Y cómo... Hay una contradicción ahí con Gran Bretaña, con el tema de Diego García, de esa isla que fue esos habitantes de Chagos, del archipiálogo, que fueron desalojados de esos territorios que eran población originaria, para que después Gran Bretaña le alquile esa isla a los Estados Unidos para instalar una base militar. Bueno, Telma... Y un campo de concentración porque ahí se llevan a los prisioneros clandestinos, digamos, la CIA lleva ahí, tienen un campo de concentración que es base de interrogatorios y de torturas, ¿no? Eso está probado en la isla Cidiego García, justamente. Ernesto, ¿cómo entendés? ¿Cuál es el propósito de este referéndum? Que, como vos dijiste allá, ayer se armó todo un roadshow con esto, una muestra, pero ahora lo van a salir a mostrar en otras partes también, a recorrer... No tiene... Yo creo que es la contraparte del éxito que está teniendo la política argentina a nivel del apoyo internacional que excede ya el marco de Latinoamérica y el Caribe, el apoyo de los países de nuestra región, sino que hemos tenido, bueno, apoyos de Asia, de África también, y que puso visibilidad esta situación de una colonia y además una situación muy preocupante que es la militarización del Atlántico Sur. Yo creo que ayer, bueno, hacía una nota de opinión en otro medio diciendo que, bueno, parte de los grandes medios nacionales, lamentablemente, han obviado en la cobertura esta visibilidad que sí le dio a la política nacional de denunciar la presencia de un enclave colonial y la militarización del Atlántico Sur. Creo que es la contraparte, insisto, con esto de que Gran Bretaña escogió el camino de la ilegalidad y, por lo contrario, Argentina, digamos, apoya todas las gestiones que ha concedido a través de la comunidad internacional y se basa básicamente, bueno, en el tema de la política de la Liga. Y quiero terminar con esto, digo, acá la mayor, digamos, el mayor reparo que tiene esa población que es británica, que está ocupando un territorio, que está en disputa, y la mayor protección se la da la Constitución de la Nación Argentina, donde dice y establece que aquellos habitantes de las islas se van a respetar sus intereses, ¿qué significa eso? Sus propiedades y el modo de vida de sus habitantes. Y, por contrario, bueno, esta posición de Gran Bretaña de intentar imponer algo, insisto, que no está reconocido por Naciones Unidas, que no le cabe el derecho de la autorregulación porque no son reconocidos como pueblo. Muchos hablan de Hong Kong como modelo y, en realidad, podría ser en el sentido de que vos decís que se le puede respetar su forma de su economía, su política, así como se respetó que Hong Kong no es comunista con respecto a China. La diferencia es que en Hong Kong había chinos. En cambio, en las Islas Malvinas, los habitantes son, como vos decís, implantados a partir de 1833, no son originarios. Y la pregunta que te quería hacer, porque a pesar de que, digamos, uno con la tradición que tiene el imperialismo británico de quedarse con lo ajeno, la pregunta es si con esta cifra de un 99% que ha votado a favor de esto, si no pueden hacer una presentación formal en Naciones Unidas y si no pueden tomar esto como una herramienta para avanzar sobre la posesión de las islas. Los procesos que fueron, digamos, controlados por Naciones Unidas de autodeterminación, bueno, fueron autorizados y con veedores de Naciones Unidas. Acá no hubo ninguna situación, ningún control por parte de Naciones Unidas. Por eso no tiene ninguna incidencia jurídica al respecto y más que nada ha sido un posicionamiento mediático. Un dato importante, en la Argentina viven más británicos que en las Islas Malvinas. Eso da la cuestión de qué significa, cuál es nuestra composición también como sociedad, y es un dato muy importante. En la Argentina viven más británicos que en las Islas Malvinas. Ernesto, por lo que comentabas antes, ustedes respaldan la política y están valorando los resultados que está teniendo la política argentina en materia de reivindicación de los derechos de soberanía de Malvinas. Como excombatientes, ¿están planteando algún otro camino para acentuar esta política? ¿Alguna otra acción que debería hacerse, inclusive, frente a este hecho, a este episodio impulsado fundamentalmente por el Partido Conservador británico? Mirá, yo creo que nosotros tuvimos la experiencia terrible de ese conflicto. Primero nos alejamos de esa decisión política. Creo que si hay algo que nos alejó de Malvinas fue la decisión tomada por la dictadura militar. Creo que nos alejó muchísimo. Y por eso estamos, de alguna forma, reivindicando esta política que empieza a tender puentes de marcar un camino de ir hacia la recuperación definitiva con esta visibilidad de lo que significa, digo, la cuestión Malvinas. Porque también para nuestra sociedad, durante mucho tiempo, Malvinas estaba reflejado con la guerra. O sea, Malvinas era la guerra. Y entendemos que Malvinas es mucho más que eso. Esta cuestión que están planteando los británicos tiene que ver con 3 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Estamos hablando de Malvinas, Georgia, Sangüe del Sur, sus mares circundantes, y lo más importante es la proyección hacia la Antártida. O sea, que hay que entender este criterio porque desde allí los británicos están planteando la teoría del sector para avanzar definitivamente. Sabemos que hay un tratado, un tratado antártico que se vence en el año 2044, que es un tratado. Y así como no se respetó el tratado del TIAR durante el conflicto de Malvinas, bueno, es un tratado. Entonces, hay que tener mucha atención de todas estas actitudes, insisto, de Gran Bretaña con el tema de la militarización porque aquí está en juego, no son dos islas la discusión, no son 12.000 kilómetros cuadrados de piedra y turba. Tiene que ver con la plataforma continental de nuestro país que es la segunda plataforma más grande del mundo después de Australia. Y lo que significa como recurso y como futuro para los intereses de los 40 millones de argentinos y para toda Latinoamérica. Eso te iba a preguntar porque desde las Islas Malvinas con los actuales aviones que tiene y con los actuales misiles que tiene Gran Bretaña pueden llegar perfectamente más o menos hasta la mitad de la Argentina, pero podrían llegar a tirar misiles en Brasil, en Uruguay, por supuesto, en Chile, es decir, casi hasta la mitad de América del Sur. O sea que en realidad está toda América del Sur en peligro. Por eso, bueno, también hay gran apoyo. Se hablaba mucho de las bases militares extranjeras en América Latina, la de Colombia, la de Paraguay. Y no se tomaba visibilidad que desde 1985 hay una base instalada a 700 kilómetros de la costa sur de la parte continental. Y creo que también esto ya no es un riesgo para Argentina sino que es un riesgo de la región. Y que Argentina, perdón, Gran Bretaña sistemáticamente viola otros tratados como el Tratado del Tratelolco con el envío de armamentos, armamentos no convencionales, bueno, los submarinos nucleares, etcétera, etcétera. Entonces, también aquí hay una acción política del bloque latinoamericano para que Gran Bretaña, en todo caso, respete este tipo de tratados y no los viole sistemáticamente. A mí hay una cosa que me preocupa porque Gran Bretaña, además de tener varios siglos de experiencia como imperio, tiene un gran poder mediático, ¿no? Tiene Reuters, tiene la BBC, tiene, digamos, una llegada a Asia, a África, a muchos lugares del mundo donde nosotros obviamente no tenemos nuestro campo de acción a nivel mediático es mucho menor. Mi pregunta es si ustedes, desde la Comisión Nacional de Excombatientes están teniendo algún plan comunicacional para justamente contrarrestar este poder británico. Sí, digo, esto te lo digo ya como militante de una causa como la que es Malvinas, digamos, nosotros y desde las organizaciones a las cuales pertenecemos, nuestras organizaciones de base, estamos vinculados a todos los espacios políticos y sociales que tendemos fuentes para que, como por ejemplo el Foro Latinoamericano por la Soberanía de Malvinas que está funcionando en la Casa Patria Grande, en función de los grupos de apoyo de la causa Malvinas de Latinoamérica y de Europa. Creo que esto hay que construir este tipo de conocimientos para saber bien de lo que es, cuando hablamos de Malvinas, de lo que estamos tratando. Y creo que hay un gran debate también en Gran Bretaña. Creo que esta crisis que está sufriendo Europa y, bueno, Gran Bretaña lo mismo, está en discusión, bueno, ¿cuántos son los gastos militares? Entonces, el sostenimiento de la base de Montplissen, de Monte Gradable, le cuesta 200 millones de dólares al año. Y, bueno, también entra en juego que Malvinas es uno de los lugares más militarizados del mundo. Cada dos habitantes hay un militar. Vos bien lo ponías en la placa, hay 3.000 habitantes en las islas y hay 1.500 militares. Bueno, ¿por qué los cuidan tantos, digamos? Claro. Y está toda esta cuestión que también creo que hay que modificar de esta gran propaganda política que emite Gran Bretaña. Argentina es un país que tiene 30 años de una democracia consolidada y creo que muchas veces para el gobierno del primer ministro Cameron quisiera que hoy esté nuevamente gobernada por un Galtier. Bueno, hoy no es así. Hay un proyecto político que se sostiene en función de plantear la legalidad, los antecedentes que allí planteamos. Porque aquí hay una cuestión que nos asiste la historia, nos asiste la geografía y nos asiste el derecho de seguir reclamando estos territorios usurpados. Y básicamente creo que Gran Bretaña aquí lo que tiene que hacer es sentarse a dialogar. Claro. Bueno, esa es la idea de las Estados Unidos, ¿no? Ernesto Alonso, te agradecemos muchísimo la visita, la claridad de los conceptos, Telma, también a vos. Bueno, muchas gracias.